a lo largo de dos años hemos conocido miles y miles de historias sobre estafas donde personas inocentes terminan engañadas y como consecuencia pierden sus ahorros de vida o incluso objetos de valor algo parecido le sucedió a un jugador de bowling quien durante 15 años pensó que era novio de la famosa modelo brasileña alessandra ambrosio nunca tuve dudas para mí era ella dijo roberto casaniga totalmente avergonzado por haber creído tal mentira lamentablemente era todo un engaño y resultó ser una mujer que lograba encontrar la forma de mantenerlo enamorado y dispuesto a enviarle dinero sin tener que verse cara a cara pero como pudo mantener la mentira durante tanto tiempo la mujer por medio de whatsapp se las ingeniaba aunque siempre había una excusa distinta para que no pudieran encontrarse para la suerte del jugador profesional sus propios compañeros de equipo fueron los que lo ayudaron a reaccionar una amiga de roberto le pasó el contacto de una chica que quería conocerlo por teléfono ella se llamaba maya y que utilizaba ese nombre falso para que nadie supiera que era la supermodelo alessandra me hizo sentir a gusto me consoló contó casaniga completamente enamorado nunca dudó de ella cuando le pedía dinero prestado al principio eran cosas supuestamente casuales y luego apareció la historia de una grave enfermedad cardíaca que requería costosos tratamientos en total perdió 700 mil euros durante 15 años de estafa pasó 15 años creyendo que su novia era la modelo alessandra ambrosio para mí era ella roberto casaniga perdió 700 mil euros a lo largo de 15 años en una estafa que lo dejó en bancarrota finalmente terminó endeudado y mientras quería seguir cumpliendo los deseos de su supuesta novia pidió dinero a sus padres hermanos y amigos aunque la verdad salió a la luz gracias a sus compañeros del new mater así como hicieron una denuncia contra la mujer para poder iniciar las investigaciones correspondientes de esta forma descubrieron que se trataba de una mujer de 50 años que vivía en cerdeña y se llama valeria para la suerte de roberto sus compañeros de equipo pusieron en marcha una recaudación de fondos para ayudarlo a revertir una deuda de 60 mil euros